La conocí, la disco se me pega como un grubi Ella viene fashion con sus amigas que son pupi Ella me dijo que si le meto Bartuzzi Y le conté que no, pero le como el Gucci Se puso italica, empezamos de nervuti DJ R1 se le está en que se sienta la music No le meta regular lo que ella fuma Gucci Mua, 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 si suena duro como Gucci Mua, 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 si suena duro como Gucci Ando con una nena que son mis fashion Tan, 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 y ya de King Kardashian Se pasan preguntando cuando le presento el delmation Por, por, por el WhatsApp que le manda y que es lo que hecho Esto va a sonar por el coyote con el semáforo y Alex Sensation Acá no hay plan hecho, pero esta canción va a hacerle un palo Y no tenemos que afrontar de que somos millones y que somos malos Se pasa, se pasa, se pasa jodiendo, pa' que, pa' que, pa' que le des fallo Y en el perfil del Instagram tiene una foto que dice She Love the Swallow Tú hueles doozy, yo le meto al whisky Ando con Ñengo Flow, Ñejo y de la Yeezy Dame esa pussy pa' ponértela bien juicy Darte pa' de nalgadas y dejarla bruci Ella quiere sexo, yo bellaquera Darte como una pera, como una cualquiera Jalarte por el pelo, barrarte por el suelo Usarte como escoba, aúlla como loba Me la chupa, me la soba Y la leche me la roba Ella se hace la más boba Malparida, piroba Me pongo más a tiro y la toco rápido De esos dos cebollos me ha mojado que un parque acuático Se lo aguento rápido y se lo saco rápido Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico Me pongo más a tiro y la toco rápido Le sobo cebollos me ha mojado que un parque acuático Se lo aguento rápido y se lo saco rápido Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico La conocí, la disco se me pega como un grubi Ella viene fashion con sus amigas que son pupi Ella me dijo que si le meto a Bartusi Y le conté que no, pero le como el pussy Se puso hitérica, empezamos de nervuti D.J. R. Wance, el light tank en 60 la music No le meta regular lo que ella fuma Gucci Wa, 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 si suena duro como Uzi Wa, 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 si suena duro como Uzi Mami, súbeme, súbeme, que no me oigo, no me oigo Sube, 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 sube Mami, lo mío es automático Llegó tu maniático Tú dices que eres mi fan, pero yo soy el fanático El pussy te pone loca, pero ya yo estoy lunático Va a darte en la cama, tú en eso soy fantástico Como no te conozco, tengo que ponerme platico Tus ojos están pidiendo que te metas con el lático Grande ese culo y eso me pone simpático Hay muchos que te tiran, pero esos tipos son básicos Esta noche tú eres mi gata Y yo soy tu gatito Vamos a meterle abajo, tengo la lengua del ático Discúlpame si esta noche me puse un poco satido Lo que pasa es que tengo ganas de meterlo rápido Cómo voy a ir, ya Cógelo, agárralo, uh Si tú quieres más, pídelo, uh Cógelo, agárralo, uh Si te gusta más, toma luz Para donde el de Fast City Y lo culo lo quiero sin celulita y bien pensao No hace que te reviente ese booty Y es que fumo de la mata que las neuronas me matan Por ahí viene Ñengo El chumbando de la catana y ruiz Yo, baby, here I come Activo con la chitarra por si sale algún bocón pa' reventarlo Oh, ché Se lo cuento rápido y se lo saco rápido Te echo el polvo mágico que la lejo en panico La conocí, la disco se me pega como un grubi Pega como un grubi, pega como un grubi Ella me dijo que si le meto Bartusi Meto Bartusi, meto, meto Bartusi Se puso idénica, empezamos de nerruti 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 No le meta regular lo que ella fuma Gucci Wah, 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 wah Si suena duro como Uzi Wah, 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 wah Si suena duro como Uzi You know what time it is Wah, 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 Wazi Dímelo, Wazi El V.I.G. for life, baby Electric Dímelo, Broccoli De la G.C. La fama record detonando Ñego el Broco D.I.P. Directamente desde el Yera Ñengo Flow, puñeta La industria Melagio, hija de puta G.C. Boys Luigi 21 Plus El Broky Están maillando Si o qué Quiere que te casquemos, mijo Así es la vuelta, hijo de puta The Producer Inc.